El parque está esperándonos ¡Anímate! Ponte guapa para salir Y déjame a mí lo demás Hoy yo te invito a merendar Comenzaremos con un entrande de besos Se rodarán nuestros cuerpos Y rodaremos por el mantén Conderemos con las manos Y quedaremos saciados Y tras el postre habrá café No te parece un plan genial Perder la ropa y el temor No siempre se merienda así Volvámonos Habrá que ir pensando en cenar Y probaremos el manja de la manera más sutil Comenzaremos con un entrande de besos Se rodarán nuestros cuerpos Y rodaremos por el mantén Comenzaremos con las manos Y quedaremos saciados Y tras el postre habrá café Y vámonos a la cama Repetiremos mañana Si quedan vueltas después de hoy Hoy Me ha fascinado tu parte De este piscic en el parque De este festín Parado Chau